Los partidos faltan para este miércoles, Querétaro contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, Juárez contra los Rayados de Monterrey, Cruz Azul contra Mazatlán y Xolos contra el América. Xolos contra el América. Hablando del conjunto de las Águilas del Alamérica, siempre rodeado por supuesto de la tensión mediática y de la polémica, luego de las declaraciones que había hecho Miguel Herrera sobre Giovanni Dos Santos, bueno, sigue llamando la atención, ya estaremos hablando de ello más adelante. Para el partido de Xolos contra América, que va a presentar el América, César, adelante, saludos. ¿Cómo estás Alvarito? Qué gusto saludarte. El equipo de la América esta noche enfrenta a los Xolos de Tijuana y lo hará con las bajas de Nicolás Benedetti, Richard Sánchez y Giovanni Dos Santos. Según información que nos han otorgado al interior del club, Giovanni presentó un fuerte golpe en la rodilla en uno de los entrenamientos de esta semana y posteriormente manifestó dolor durante un par de días. Es por esta situación que el cuerpo técnico encabezado por Santiago Solari decidió no tomar en cuenta a Giovanni Dos Santos para el duelo de esta noche con la esperanza de sí poder contar con él el próximo fin de semana cuando reciban la visita de los Esmeraldas de León. Por otra parte, la buena noticia para el cuadro de la América es que Federico Viñas ya dejó atrás sus problemas musculares y está disponible para jugar esta noche, si así lo decide Santiago Solari. Incluso les puedo decir que Federico Viñas estuvo trabajando con el equipo titular en el entrenamiento del martes por la mañana. Una situación que ya sabemos no es garantía de que el uruguayo vaya a estar de arranque frente al cuadro de los Xolos, pero sí es muy probable que tenga actividad ante el equipo de Pablo Guede. Por otra parte, el América se presenta al partido de esta noche como tercer lugar de la tabla general y con una racha de seis partidos consecutivos sin conocer la derrota en el terreno de juego. Ya sabemos que la última derrota del América fue en el duelo contra el Atlas, pero fue un partido que perdió en el escritorio. Así que si el América gana esta noche y se combinan resultados, podrían terminar como líderes del clausura 2021. Yo de momento regreso con ustedes, Alvarito. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestro compañero César Caballero. El Piojo desató la polémica. Rafael Ramos, ¿qué te parece la controversia que ha desatado el Piojo sobre Giovanni Dos Santos? ¿Y tú qué has averiguado al respecto? A ver, lo que pasa es que lo que dice Miguel Herrera, se le agradece que lo diga. Nunca es tarde para decir lo que ocurre. Y establece algo muy claro. El hecho de que cuando llegó Giovanni Dos Santos no llegó por petición del Piojo, ni llegó por petición de Baños. Ya lo habíamos comentado. Fue simplemente porque tomó el atajo Ciciño y habló directamente con Emilio. Y queda claro también que la forma en la que se ha decepcionado cuando dice, y eso es muy clásico del jugador, el Chedis no lo puede confirmar, debe haberle tocado algún futbolista. Sí, el jugador dice, me duele. Y no hay poder humano que lo haga recapacitar. Pero es que ya te revisó el médico, ya te hicimos una tomografía, ya te palpó el masajista y no te encuentra nada. Me duele y no puedo jugar. Y el jugador no juega. Ok, a ver, en ese sentido, luego Giovanni dijo, yo quería seguir en el terreno de juego, no tenía ningún problema. ¿Qué piensas de la controversia al respecto, Chedis? El señor Herrera saca este tema de hace 7, 8 años, porque todavía es criticado de esos cambios que hizo. Y entonces empieza a ser un embarradero. Lo último de la América, para mí está en tiempo. Lo que pasó en el 2014, no, 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 no está en tiempo. Porque le sigue doliendo esos cambios que hizo contra Holanda y que todo mundo le achaca la derrota por estos cambios. Y saca un tema que verdaderamente no tiene nada que ver. Que sí tenga que ver con esta vida de la América, de este jugador, sí. Pero no, saques lo del 2014, ya que ya, si la regaste, la regaste, ya pasó, hijo, ya olvídalo. Ahora, Rafael, tú que le llamas a los jugadores cínicos y sinvergüenzas, ¿qué piensas de Giovanni Dos Santos con lo que salió a decir, que él podía seguir durante todo el partido? Es que, a ver, si recordamos ese partido, Giovanni Dos Santos había tenido una muy buena actuación. Si recordamos ese partido, él marca el gol que le da la ventaja a México. Creo que incluso él es el que le filtra aquel balón, en aquella clarísima falta en el área, la patada en la cara que le dieron a Héctor Herrera y le arruinaron su hermosura facial. Bueno, él también le dio ese balón. Fue uno de los mejores jugadores. Entonces, uno no se explica por qué de repente el jugador puede pedir porque le queman los pies salir del encuentro cuando está a un borde, a un paso de una situación histórica, llegar al quinto partido. Digo, cuando en el fútbol mexicano se vive como si el Himalaya de todas sus posibilidades y el quinto partido, ahí estaba para pasar a la historia. Si es cierto que Giovanni renunció, nos explica su carrera de altibajos. Si es Miguel Herrera el que miente, y con esto me respaldo en cierta medida lo que dice Chelis, si es Miguel Herrera el que miente, también cometió otro pecado. Hay un secreto, hay una ética, hay una confidencialidad, una intimidad del vestidor que parece que ha roto Miguel Herrera y que el Chelis me puede ayudar a desmentirlo, ratificarlo. El jugador se la va a cobrar a largo plazo. ¿Pero dónde se la va a cobrar, Rafael? No, hablo de los jugadores, hablo del gremio, no de Giovanni. Ah, ya. Ok, ok. ¿Y qué ha pasado con Giovanni en la carrera de él, Chelis? Porque lo mejor que le recordamos, regularmente siempre selección mexicana más que clubes. Siempre selección mexicana, algún lapso en Europa y, ah, poquito en el Galaxy. No, inconsistencia total, hipersensible. El joven, ante los halagos, ante las acciones, ante los hechos, si no lo toma por el lado positivo, se vuelve hipersensible. Y entonces, este fenómeno lo ha atacado durante toda su carrera. Demasiados halagos, sin una base para poder soportar y para poder sopesar todas estas buenas palabras en una cabeza poco amueblada. A veces la realidad, porque teniendo las cualidades que tiene, te indica que es una cabeza poco amueblada. Sí, o sea, la verdad es que no las ha... El problema viene desde el Barcelona, ¿no? Es decir, cuando Zizinho lo acerca demasiado a Ronaldinho, le entrega prácticamente la tutoría, la potestad futbolística a Ronaldinho. Y Ronaldinho, que bueno, era un tipo privilegiado, un tipo predestinado, un tipo que nació para ser del fútbol prácticamente su concubina. Bueno, entonces luego nos queda algo claro. Empezó a conocer a su lado, los posón todavía Giovanni, todas esas sirenas, esas tentaciones del fútbol, lo que deparaba la noche, lo que deparaba el trago, lo que deparaban las compañías femeninas y eso fue, obviamente, y lo ha estado arrastrando a lo largo de su carrera. Digo, las lesiones musculares que sufre con tanta frecuencia y eso es muy claro. O es porque no te alimentas bien, porque no descansas bien, porque no entrenas bien o porque lo que haces en tus horas libres no está nada bien para tu carrera. Uno como comentarista, periodista, o miembro de los medios de comunicación sí lo puede hacer Rafael, ¿o no? Mientras tú llegues aquí puntualmente y sin excesos y sin ofrecer escándalos públicos, yo creo que puedes elegir una forma de divertirte, pero obviamente estoy usando una palabra clave, excesos. Yo creo que los excesos no se permiten en ninguno de los dos extremos porque terminan siendo prácticamente una especie, ¿cómo te diré? De alcahueta de la intolerancia. Entonces hay que... Bueno, hay una frase muy alcahueta. Esos escenarios. Hay una frase muy alcahueta que decía periodista sin aroma, alcohol, es como flor sin aroma. Bueno, en fin. Era en otro tiempo, ¿no? Sí. Sí, cheliz, te escucho. Algunos que habrás conocido que tenían en el cajón algo ahí guardadito, ¿no? Cada quien su vida y llévela como quiera, ¿no? Lo que pasa es que te vuelves una carrera muy pública y luego dices cualquier cosa y ante una foto en redes sociales tú pierdes credibilidad en esos estados. Hoy en día todo mundo se tiene que cuidar. Todo mundo. Sí, recuerda que hasta hubo un video que estuvo circulando en el cual ese, igual que alguna vez Andrés Guardado o Carlos Salcido, hicieron uno script-tease para una compañía femenina y quedó grabado el video y estuvo distribuyéndose en redes sociales. Es decir, el futbolista, yo no puedo creer que sea tan tonto para no dimensionar además la época en la que vive. A ver, tampoco perdemos de vista algo de Giovanni. Hay cosas que agradecerle como aficionado al fútbol. Por ejemplo, el gol que le marca a Tim Haworth, la forma en la que lo arrasa como mascota cuadrapléjica, es bellísimo y además el gol lo pone, el valor lo pone en el ángulo. Eso se le agradece, pero Giovanni, ¿por qué no siempre? ¿Por qué no con frecuencia? ¿Por qué no a diario? Si Dios te dio las facultades para que fueras un superdotado y eliges eso. ¡Gracias!